Bienvenidos a Claro Gamers, acelera tu pasión, otro sabroso sábado aquí con muchas noticias del mundo gamer. Para comenzar vamos a hablar de la liga coreana, la LCK. Para ello tendremos dos invitados que ya habían estado en nuestro programa, pero hoy vamos a tener unas cosas bien divertidas para comentar. ¡Comenzamos! Bienvenidos muchachos, bienvenido Jujo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Ah, siempre Bold acá tiene la casa aquí a disposición. Hola, muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente, por estar acá. Ya tuvimos la semana pasada, tuvimos precisamente a Oak Rock y a Waze en el programa, estuvo súper divertido. Entonces cuéntanos un poco de su experiencia desde lo que fue la Golden, o sea, ¿cómo fue esas últimas partidas? Pues la experiencia fue algo difícil al principio, realmente nos costó bastante adaptarnos, fue un proceso de transición bastante fuerte. Al principio obviamente todo el mundo, el que haya visto el split sabe que pues no nos fue tan bien, pero nuestro propio trabajo, nuestro propio esfuerzo, el trabajo del coach, todo dio paso a pues de dar un mejor rendimiento al pasar de las semanas. No, de hecho sí se notó, o sea, como lo mencionaba Oak Rock, fue el crecimiento, o sea, fue la escala de crecimiento, o sea, la curva de crecimiento. Curva de aprendizaje. Exacto, la curva de aprendizaje, gracias. Precisamente eso fue súper, súper, súper bonito de parte de ustedes, me gusta mucho el compromiso que tomaron. ¿Cómo fue la experiencia desde tu punto de vista, Jujo? Bueno, yo he jugado ya pues algunas ligas previamente y esta fue como interesante porque como comentó mi compañero Whiplash, pues empezamos realmente mal, precisamente porque no habíamos entrenado, como es el único import que está en el equipo, pues no tuvimos mucho tiempo de entrenamiento al principio, hubieron un poco de complicaciones en el equipo, entonces, pues cuando empezamos realmente a entrenar y a dedicarnos todo el tiempo que era necesario, se empezó a ver la mejoría, creo que nadie esperaba mucho de nosotros y nosotros demostramos que fue lo contrario. Un comeback durísimo, o sea, me gustó, o sea, fue el power, o sea, como que les pusieron a Peckerman y como que les estaba dando tabla o algo porque en realidad así fue como pum, entonces quedamos como, wow, ¿es en serio? Exactamente, bien, o sea, fue súper genial. Vamos con la primera jugada del día de hoy de la LCK, precisamente de la que habíamos hablado al inicio, fue en el carril inferior, a ver qué es lo que pasa acá, blum, entra sorpresivamente este Rakan, que detesto con todo mi corazón, y una teleportación por parte de esta Lissandra llegando al carril inferior intentando buscar el encierre, una emboscada por así decirlo, buscando cerrar cualquier tipo de escapatoria, se les está yendo ya el tirador de la escuadra roja en este momento y el único que pueden eliminar fue a la Nico, como que persiguieron mucho al otro, el que se salvó, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo viste ahí, Jujo? Bueno, pues realmente es bastante impresionante que se haya logrado salvar uno de los dos después de ver la jugada como la iniciaron, que era prácticamente imposible escapar de ella, fue una jugada bien planteada por parte del equipo azul, pero vemos que para la cantidad de recursos que gastaron, bajo mi punto de vista, quizás no fue suficiente, ya que pues escapó uno de los dos y viendo la jugada, realmente el equipo rojo la jugó muy, muy, muy bien para que lograra salir uno de los dos. O sea, lo que ahorita, exacto, lo que tú dices, una gastadera de recursos bastante, por ejemplo, teleport, celeridad de Aracán, también entró este Elixín, que también estaba buscando la emboscada, eran cuatro contra dos, entonces básicamente era muy segura la jugada, pero pues, ¿qué faltó ahí? Cuando tú vas a hacer una jugada en Borderline, en general, cualquier lado del mapa, uno siempre tiene que plantearse el qué va a pasar después, ¿cómo vas a capitalizar eso? Cuando Aracán inicia, ¿verdad? Eso da asociación a una serie de jugadas, entonces el equipo rojo, pues, digamos, sí, matan a uno, pero digamos, no sacan tanto provecho. Entonces yo siento que pues, no fue tan, tan war, por así decirlo, para el equipo azul, por todos los recursos que gastan en Borderline, pues, no se aprovecha tanto la ventaja para la cantidad de personas que mueven. Fíjese que, de hecho, tomando lo que acabas de decir, no tenían ya los revestimientos de las torretas, entonces una forma de capitalizar esa baja, al menos, de esta Nico, pudo haber sido destruir la torreta a primer grado del carril inferior, o sea, pienso que ahí sí hubiese valido los recursos que gastaron, porque adicional también gastaron la tormenta de plumas de esta Zaya. Entonces ya fueron dos ultis, más un teleport y también la entrada de Lissandra, entonces, bueno, sí fueron bastante recursos, qué lástima. Vamos con la siguiente jugada que tenemos en este programa del día de hoy. Presionando carril central con bendición de Nashor, el equipo rojo, tienen cuatro dragones, dos de las montañas, dos de los océanos, o sea, daño estructural y regeneración de vida y de mana fuera de combate. Empiezan a rotar rápidamente el carril inferior, que es la torreta que estaba más dañada, la cedían completamente, destruyen esta y la fiesta se arma en top. Entra rápidamente intentando buscar la eliminación de este Jace, que, bueno, sí estaba haciendo una presión de vida interesante, pero desafortunadamente lo sorprende Rakan, precisamente con la celeridad y con la gran entrada. Nuevamente intenta iniciar rápidamente el equipo azul para salvar este inhibidor, extender la batalla de forma innecesaria, y ahí está el equipo rojo aprovechando precisamente eso. Gastaron también la redención, gastaron un par de definitivas, que era la de Rakan, que ya no tiene una forma de desenganchar o contra iniciar una batalla, y ahí está la entrada de Nico con su definitiva, intentando también salvarse con este Jarman, ¿no? O sea, con el cataclismo. Pero jugó bastante bien el tema del combo para zonear esa zona. ¿Cómo lo viste ahí tú, Wilton? Pasaron muchísimas cosas. Muy larga la batalla para comenzar. Sí, sí, precisamente. Ellos están haciendo el clásico 1-3-1, presión dividida. Cuando tienes un varón, generalmente lo que sueles hacer es que sueles meter presión en diferentes líneas, entonces ellos eventualmente tienen que ser para proteger una línea. Entonces, inmediatamente los de Griffin rotan a Botley, sacan el inhibitor, y los del equipo azul aprovechan y dicen, ok, podemos matar a Jace. Lo matan, pero aquí sucede algo muy interesante. Griffin es uno de los mejores equipos, en mi opinión es el mejor equipo que hay en League of Legends actualmente. Totalmente sí. Sí, y un 4 contra 5 lo ganan por meras mecánicas, por meros conocimientos del juego, y logran hacerlo increíble, lo impensable. Ganar un 4 contra 5 en esa situación es algo realmente difícil para un equipo profesional, o por lo menos a esos niveles sí. Sí, claro, teniendo en cuenta que son jugadores de niveles, pues hombre, están en esa liga que es el SK, que bueno, están en uno de los mejores, de las mejores regiones que tenemos en este momento en League of Legends. La mejor. Y la mejor, exacto. Entonces, el nivel mecánico, el entendimiento del juego, como bien lo decías, desencadena un tipo de cadenas de decisión. Entonces, ahí veíamos una batalla grupal de 4 contra 5, uno dice, nada, mejor no me meto, si somos 4, mejor presionemos, hagamos a los safe. ¿Tú lo hubieras hecho también así? Yo creo que sí se podía hacer de esa forma, precisamente porque cuando le colapsaron al jugador rojo en top, gastaron pues ultimate de Rakan, y como iban con una ventaja tan grande, podían incluso pelear el 4 contra 5, ya que pues sin ulti a Rakan es muy complicado para el equipo azul de pelear. En ese momento, como en esa desventaja tan grande que tenía, la única forma de que el equipo azul ganó una pelea era que hicieran un wombo combo, así que Rakan cogiera los 5, o algo así, pues ya exagerado. También es importante decir que cuando el equipo enemigo tiene Nashor, es muy importante intentar hacer un pick, matar a alguien, y eso fue lo que intentó hacer el equipo azul, pero pues lo hicieron muy tarde, cuando ya estaban muy cerca a la base de ellos, entonces por esa misma razón fue que no dio ningún resultado positivo. Ah, en la serie ya estaba planteado en el cargo inferior, ya habían destruido el inhibidor, entonces ya, ahí sí como dicen, pataletas de ahogado, ¿no? Sí, sí. Es algo así, es que dicen... Hubiera sido mejor usar la ultimate de Rakan, precisamente para intentar iniciar una pelea 5 contra 5. Ah, ok, para salvar al inhibidor que ya estaban asediando. Ok, y nos vamos con otra jugada del día de hoy, que también es de la LCK, precisamente ahora nos vamos al carril superior, teleportación, ojo con esa teleportación, porque está en medio de 3 de 4 de los integrantes de la Escuadra Roja, desafortunadamente no fue suficiente como para la Escuadra Roja ver ese teleport y decir, hey, ¿por qué no nos vamos? No, se quedaron ahí, se terminan llevando un asesinato que fue la de Rek'Sai, intentan extender un poco la batalla en el carril superior, ahí estaba Lissandra, entra rápidamente, ya se acabó, tiene sus sonias, eso fue suficiente para eliminar a este Kog'Maw y también a Gunplank en el carril superior. Bueno, ahí esa Akali fue de gripe, o sea, eso fue súper suerte, nada más, eso fue un estornudo como para terminar de ejecutar a esa Akali, o sea, en realidad sí fue mucha suerte. Y invocan al heraldo de la grieta en el carril superior, empiezan a presionar y bueno, eso ya termina como ustedes saben que termina, cuando invocan un heraldo en el carril superior. ¿Cómo la viste ahí, Jujo? Bueno, creo que la Lissandra jugó extremadamente bien esa pelea, creo que literalmente salió bien la jugada, exactamente, esa jugada salió bien gracias a Lissandra. El teleport de Akali, creo que el equipo rojo no lo supo manejar bien, ¿por qué? Porque si Akali llega con un teleport y está sola contra un objetivo, como fue en este caso con Rek'Sai, pues la va a one-shotear, la va a desaparecer 100%, y mientras tanto Lissandra estaba haciendo tiempo. Bueno, el flash de Lissandra en la entrada hizo que literalmente la jugada saliera bien, porque si Lissandra no hubiera intentado proponer eso, hubieran intentado echarse un poco para atrás, vimos que el Ryzen medio estaba pusheando y hubiera sacado una torre, y pues la torre de medio es mucho más importante que cualquier otra torre del juego. No solo eso, sino que también venía una oleada de súbditos, pues entonces eso también frenaría el push que estaban intentando plantear posterior cuando sacaron también este heraldo de la grieta. Weplash. Pues mira, la Lissandra, el MVP de esa jugada, pienso yo, obviamente tú mueves a todos los jugadores para la parte superior. Sí, se la digo. Tú mueves a todos los jugadores a la parte superior para tirar el heraldo, pero ellos previamente, si no vi mal, tienen un one en el cual puede usar TP a Lissandra. Sí. Cuando la Lissandra usa el TP en la parte de atrás, los está, digamos, de otra manera, flanqueando. Y la Lissandra es un campeón que hace demasiado bien eso. Entonces, cuando ellos proponen esa play, ¿verdad? Que la Cali one shotee a la Rek'Sai, entonces ya hay nada que hacer. La Lissandra les cae por atrás, deja Stuneo a tres en el piso. O sea, la Lissandra creo que fue el jugador destacado de esa play, pues ya un heraldo que, pues, en top lane para dejar todo el oro a la parte superior. Bueno, pues ahí está, muchachos. Y ven, no sean tan tryhards, no se manden a lo yolo, solo los pros lo pueden hacer. Y si tienen sonias, mucho mejor. Sí. Si no lo tienen, no lo hagan. Exactamente. Consejos para alguien que juegue tu posición. De soporte, pues. Ajá, por favor, sí, yo necesito consejos. O sea, yo también soy main soporte, así que... Listo, listo. Me ayuda, me ayuda. Dale. Bueno, primero que nada, entender los matchups en botlane es algo muy importante. Entender cuándo tienes que presionar y cuándo no. Ver el control de las oleadas, entender que, por ejemplo, tú tienes una línea que sea de puros tanki y del otro lado tienes una línea que sea, digamos, de puro pokeo, por así decirlo. Lo más importante es tú, digamos, que no te quiten vida al principio de la línea, ¿verdad? Para que tú, cuando tengas las tres habilidades en cualquier soporte que tengas en botlane, puedas hacer un engage, ¿verdad? Y poder matarlos porque, precisamente, no dejaste que ellos te quitaran vida y puedas recuperarte de la línea. Ok. Transladar siempre que tengas una ventaja en botlane. Siempre, siempre, siempre. Esto acuérselo a todo el mundo. Cuando tú tengas una ventaja en botlane, esa ventaja en botlane no es para botlane. Esa ventaja es para tú afectar el rendimiento del medio. Para tú trasladar tu visión a la jungla de ellos. Ok. La ventaja en botlane no es para matar dos contra dos al enemigo, no. La ventaja es para conseguir visión y poder tener una visión en general de todo el mapa. Controlar ese sector. Exactamente. La gente, algunas veces, pues, se confunde con eso, pero es importante siempre recalcar eso. Pues, muchísimas gracias por tus consejos, Jujo. Whiplash, un placer haberlos tenido acá. Nos vamos con un corte comerciales y ya regresamos con esto que es Claro Gamers Acelera Tu Pasión. Regresando a Claro Gamers Acelera Tu Pasión con dos invitados. Que, bueno, antes de terminar esta sección y irnos a una notica bien interesante. Jujo, consejos bien sabrosos para jugar top como si fueras Ricardo Mayos. Bueno, lo más importante para, en términos de solo queue, por ejemplo, es, como dijo pues Carlos, siempre que tengas una ventaja tienes que trasladarla a otra línea. Es muy, muy, muy importante tener teleport en top, ya sea en solo queue o en equipo, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de trasladar tu ventaja. Entonces, si tú le ganas la línea, digamos, a tu laner, no basta muchas veces con eso. Siempre tienes que intentar mirar, ayudar a tu botlane, por ejemplo, con un teleport, intentar un buen flanqueo. Pero es igual de valioso ganar tu línea que ganar la línea de los demás. Incluso es más valioso ganar la línea de los demás. Entonces, creo que lo más importante alrededor de top es usar efectivamente el teleport. Yo, yo, yo me hacía unos buenos teleport, Sabot. No, no, en serio. No lo dudo, no lo dudo. En serio, en serio, en serio. Yo me sacaba unos buenos teleport con el Kennen y eso era asesinato doble. No mío. Del soporte, desafortunadamente, ustedes, KS, los odio. Pero nos vamos con una nota de actualidad en el mundo gamer. El momento ha llegado. La final que todos estaban esperando. El evento más importante de League of Legends en Latinoamérica está aquí en Bogotá, Colombia. Estamos muy contentos de regresar a Colombia. Como dices, la verdad es que se siente un ambiente indescriptible. Un campeón que te guste demasiado de League of Legends. Pues bueno, yo creo que juego dos que me encantan. Uno es Kogmau, lo juego en el botlane. Y otra, Teemo. Me gusta ver el mundo arder. Es un paso para los eSports. No es el más grande, pero sí es un paso para los eSports. Cada vez se van consolidando más. Por lo menos nosotros desde escena local, por ejemplo, con Lotto Gaming, estamos organizándonos cada vez mejor. El equipo ganador fue Zurus Gaming. Sin duda, arrasaron en el carril inferior. Sabíamos que All Night Infinity contra nosotros era el equipo mucho más difícil y el equipo que le teníamos mucho más miedo. Entonces, sentíamos que el peor de la tabla alta era Rainbow Zero. Sinceramente, este split no sé qué me pasó. Sentía mucha inseguridad, tenía mucha duda sobre mí. Bastante contento porque pude tomar mi venganza, mi revancha. Porque, sí, obviamente fueron los jugadores que me sacaron el split pasado. Por ahora me despido al lado de la Copa más importante de Latinoamérica. Yo soy Micheiru, eso es Claro Gamers. Acelera tu pasión. Y regresamos aquí en Claro Gamers. Acelera tu pasión. Estamos acá súper chilines, ¿no? O sea, estamos pasando a súper sabroso. Y con el tema del meme este de Ricardo. O sea, a ver, a ver, por favor. Horrible, por favor. Horrible. Bueno, nos vamos con la última jugada de este bloque de League of Legends. También de la LCK. Y ojo, proponen un dragón. Un dragón que es de daño estructural. Pregúnen las montañas. Intentamos sonar un poco. Tenemos visión también del equipo rojo en la parte superior del río. Empezan a buscar la iniciación Lissandra nuevamente. Lissandra se la da nuevamente. O sea, se lanza con toda la tumba congelada. Intenta bloquear el daño con el inquebrantable. Pero ahora la jugada sí les sale el tiro por la culata. Persiguen rápidamente con distorsión del entorno. Con este Rise. Buscan el objetivo tan preciado que es esta Lissandra. Y ahora son dos objetivos que quedan completamente vendidos. La Akali ya no sabe hacia dónde agarrar. Utiliza su manto crepuscular. Intenta escaparse un poquito. Intenta extender la batalla. Como ya sabemos que Akali suele hacer en unas batallas de este tipo. Ella es para extender las batallas. Pero, ¿cómo la viste ahí? La entrada de la Lissandra. Y el contragolpe de la escuadra roja. Al principio de la pelea vemos como el equipo rojo está proponiendo el dragón. Ven que Akali está sola, misposicionada. Entonces intentan tirársele con todo. En ese momento sale mal. No logran matar a Akali. Entonces, la ventaja en ese punto la tiene el equipo azul. Entonces, Lissandra entra, intenta iniciar. Pero, en ese momento exactamente también sale mal la iniciación de Lissandra. Entonces, cambian los papeles de nuevo. Primero tiene ventaja el equipo rojo. Luego el azul. Y luego vuelve a tener el equipo rojo. Y en el momento final que el equipo rojo tiene ventaja, logran acabar con la pelea. Muy placer. La ventaja de posicionamiento del equipo azul fue muy clara cuando se inicia la pelea. Pero, pues, pasa algo muy específico. Cuando ellos inician la pelea del equipo azul, el RISE del equipo rojo en ningún momento entra a la pelea. De hecho, si se fijan, el RISE en todo momento está en la parte de arriba. Sí, cierto. Y no entra. Jamás entra a la pelea. Entonces, es más como mérito del equipo rojo soportar, digamos, el engage tan duro que le hace el equipo azul. Y era cinco contra cuatro. Sí, era cinco contra cuatro. Porque el RISE en todo momento está en la parte superior, está en la parte de arriba. Como mirándolos así, el arbusto. Sí, sí. Entonces, inmediatamente el equipo rojo se da cuenta de que no son capaces de deletearlos, de burstearlos, de borrarlos. A ese momento y les hace la contrajugada y les sale increíble. Sí, no. De hecho, estuvo muy buena. Resulta en un A's, justamente. Pero, de verdad, muchísimas gracias, Weplash, nuevamente, Jujo, por habernos acompañado en este programa. De verdad, espero que se lo hayan gustado tanto como yo. Muchas gracias por la invitación. Gracias también por la invitación. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con Claro Gamers, acelera tu pasión. Continuamos en Claro Gamers y ahora nos vamos un poquito a otro videojuego que ahorita está causando un furor. O sea, en realidad, Fortnite, ya nos lo habían pedido bastante en redes sociales. ¿Qué pa' cuándo Fortnite? ¿Qué dónde Fortnite? ¿Qué pa' cuándo un invitado de Fortnite? Pues acá se lo tenemos. Tenemos entonces a Hope. Bienvenido al programa de hoy. ¿Qué tal, Micheiro? Muchísimas gracias. Y la verdad es que es, tal cual como lo mencionas, un furor. Es algo que tiene ese hype, en realidad, bastante, bastante altísimo en el mundo de los Barrel Royale. O sea, desde que se tuvo ese H1Z1 y ese camino del Barrel Royale, bueno, aquí lo realista, un poco más hacia lo irreal, lo fantasía, como lo tenemos en Fortnite, por el tema de las construcciones. Así dicho, dicho, como lo estoy diciendo, es Barrel Royale. 100 personas, un mapa, entras, caes a tu casa, luteas, todos vienen en el mismo nivel, cero armas, te luteas, todo depende más de todo de suerte. Pero ojo, porque aquí entra el tema de la construcción. Tienes, en este momento, ya que cambió un poco el meta. Uy, es que Fortnite ha cambiado muchísimo de que salió. O sea, yo me acuerdo que antes no había ni avioncitos, patinetes, ni carretos. No, era algo, un mapa bastante plano, la verdad, algo muy, muy interesante, ahí podemos presenciar una jugada. ¡Jugadas de esas plays! ¡Dios! Sí, ahí podemos observar un poquito que el joven, el señor, el jugador, tenía un poco ganado lo que es la altura, el high ground. Y, bueno, prácticamente... ¿Se basa mucho en eso, no? Sí, sí, pero varía, varía bastante. Tú puedes tener altura, así mismo como no, y subirle al enemigo para tratar de darle batalla, ya que es muchísimo de estrategia. Tú puedes ser un constructor profesional, pero si te falla la precisión, o sea, varía bastante. Entonces, no puedo ser solo un constructor y los tiros para cuándo. Los enemigos no se eliminan a punta de construcción. Bueno, soy un poco fanático a usar la patineta cuando tengo un rifle de caza, cuando el enemigo tiene la altura, se podría decir, tenemos ahí un poco de presencia, un tiro y eliminación directa. ¡Oh, Dios! ¡Y si mira! ¡Ah! ¡Eso tiene un nombre! El nosecope. Así es, tal cual, bueno, ese es el rifle de caza, no tiene prácticamente la mira de zoom. Sí, no, la precisión no la tiene, pero igual. Pero sí, prácticamente en eso se basa el Battle Royale. Tuvimos dos jugaditas ahí bastantes, el enemigo tenía la altura, yo estaba en una patineta. Tengo un propulsor, puedo ganar un poco de altura, no tengo daño de caída y es eliminado instantáneamente. Yo quiero saber cómo comenzó a streamear, cómo comenzó su carrera en esta parte del gaming. Ok, la parte del gaming inició prácticamente cuando tuve, pues tengo un primo que empezó con consolas pequeñas, desde, bueno, desde pequeños, ya se podría decir de por vida. Pero ya lo propio, yo tener, conseguí mi primer empleo, ahorré, obtuve mi primer consola y dije, ¿por qué no streamear? O sea, me gustaba ahí reír, los chistes, toda la cosa y la verdad es algo chévere y entretenido, porque uno se hace su propia comunidad, hace sus amistades, entra gente chévere, es un ambiente muy interesante. Sí, de hecho, sí. Es como precisamente hacer esto y estar hablando contigo, pero ellos están ahí sentados en su computador, dando su comentario, su opinión. Bueno, depende muchísimo de qué persona sea, porque no todo el mundo es igual de alegre, por decirlo así. Sí, inició prácticamente con un MOBA llamado Smite hace dos años. Lo conocemos. Sí, perfectamente. Empecé a crecer, pues ahí de a pocos, de a pocos, de a pocos, y me empezó a gustar el tema de, bueno, tener narración en esos juegos. Prácticamente, castearlo, sé qué, la partida, la jugada, vemos ahí como el enemigo prácticamente está ganando la altura. ¿Qué hago? Está sosteniendo su estructura de dos, de dos bases. Se va para el suelo, un headshot. Ay, lo mató, sí. Y eliminado en el aire. Sí, prácticamente, como te digo, la construcción no es la esencial. Él se estaba fiando de un high ground, sí, pero tenía una rampa y una pared. Prácticamente un subfusil, tiros rápidos, caen dos estructuras, él va a caer al suelo, esperar a que caiga y un tiro en el aire eliminado. Un consejo para los que estamos comenzando a jugar Fortnite así corto. Consejo corto, practicar bastante. El tema de la construcción es algo muy, muy esencial, ya que ustedes no pueden andar como en PUBG, en, como mencioné, H1Z1, por ahí caminando. Camper. Ya que... Camperse. Sí, sí, prácticamente, los cambers. Porque, como te digo, disparan, te pueden one-shootear, pero en el primer disparo prácticamente estamos en una etapa del juego que los jugadores ya están muy, muy desarrollados. Ya están bastante entrenados, ya tienen mucho, mucho conocimiento y el meta ha cambiado bastante, como mencionas tú, los carritos, la cosita aquí, allá. Las mecánicas también todo. Sí, han cambiado bastante, pero lo que no cambia es la construcción. Ok. Entonces, tenemos 999 en cada material, madera, ladrillo y metal. Entonces, tú puedes estar picando ahí el mapa, estilo Minecraft, construir tu casita, como lo quieras ver. No, 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 Minecraft, no, Minecraft, como lo odio. Pero bueno, pues muchísimas gracias por ese consejo, o sea, de verdad, a nosotros nos ayuda. Cope, un placer haberte tenido acá. Muchísimas gracias a ustedes y nada, practiquen al Fortnite, la construcción y es un juego epiquísimo. Acá te vamos a volver a tener, eso sí, tenlo por seguro. O sea, tienes que volver. Perfecto, aquí con gusto. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por el nuevo canal. Yo soy Micheiru, él es Hope. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.